Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Cerca de 200 personas comenzaron a formar una larga fila afuera del Centro Gerontológico de Salvatierra para dejar su muestra de sangre, que las autoridades obtengan su ADN y esto ayude a saber si uno de los 61 cuerpos encontrados en fosas clandestinas es su familiar. Fue la semana pasada cuando 59 cuerpos se encontraron en la comunidad Rancho Nuevo de Salvatierra, luego otros dos cerca del Parque El Sabinal, además de que también se descubrió otra fosa en un predio de la comunidad de Cañada de Caracheo, en Cortazar. Fue entonces que la Fiscalía General convocó a familiares de personas desaparecidas a presentarse para comenzar las labores de identificación de cadáveres. A una semana del posicionamiento de la Alianza Federalista, hoy nuevamente los 10 gobernadores insisten, quieren más presupuesto y que Andrés Manuel López Obrador lo reciba. Lo que corresponde a Guanajuato, el mandatario Diego Sinué Rodríguez Vallejo lanzó un video en Twitter para explicar a ciudadanos cómo afecta el tener menos recursos. Señaló que Guanajuato recibió en convenios 22 mil millones de pesos menos, lo que aseguró significa que no hay obra pública federal en Guanajuato. Ya sea como actos vandálicos o verdaderos allanamientos planeados, la delegación de la Secretaría de Educación en Guanajuato, en León, tiene registro de al menos 82 robos a instituciones educativas solo durante el periodo que llevan suspendidas las clases presenciales. Así lo informó el delegado Fernando Trujillo, quien detalló que las zonas como Los Castillos y Lomas de Medina son algunas de las que presentan mayores incidentes. Sin embargo, puntualizó que hay casos que se suscitan en diferentes partes de la ciudad. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones de prevención para infecciones por coronavirus. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.